¿Qué impacta negativamente no solamente en el sector, impacta en toda la economía de todos los ciudadanos del país? Lamentablemente no hay una política clara en beneficio de la gente, solamente en beneficio de las transnacionales. Acá lo que nosotros venimos de hace muchísimos años reclamando tiene que ser una política de Estado que sea declarada la energía como un bien social, como un derecho humano. Nadie hace caso a eso, de esa forma nosotros estamos viviendo el deterioro realmente de la economía en general en beneficio de las transnacionales. Hay quienes alegan que este nuevo aumento sirve como para equiparar los valores a los del dólar en el mundo. Sirve para equiparar los valores, ahora yo hago una pregunta, también durante 8 o 10 años tuvimos sobrevalorado al valor dólar internacional y el valor del petróleo internacional, y nadie hizo nada. Entonces, son artilugios, son mañas realmente que tienen cualquiera de los gobiernos para aumentar por las dudas. A este ritmo realmente nos vamos a quedar sin energía, por más que tengamos algo muy grande que se llama vaca muerta, pero lamentablemente nos quieren hacer creer que es nuestro y no es más nuestro, porque ya los contratos ya están firmados, que lo tienen todas las transnacionales. Lo que es nuestro, sí, la deuda. Nosotros estamos subsidiando la deuda que genera vaca muerta a través de todo, cada vez que estacionamos en un surtidor. ¡Gracias!